Las niñas de la Moncloa ¿Están presentes o no? Están ahí, están, oye, vale Vamos a dormir la siesta 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 Esta noche bailará Desde que salga la luna Hasta la alma Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Barça Barça Que cuando me sale bien El mundo es donde lo me ama Y tú También Vamos mujer No me digas De descansar que hace mal Y el paso del cual tú abras Barça Algo de niña Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Soy Toda y más Sin cuerpo Que la fiesta Que la fiesta mi querido Quédense Contando tu garras Y por eso que esta noche Bailaremos Hasta la alma